¿Cat Noix villano de la serie? Hay algunos diálogos de esta cuarta temporada que podrían confirmarnos eso. ¿Pero a qué estamos refiriéndonos en particular? La gente está en ciega. Quédate hasta el final de este video porque... Puede que en los siguientes capítulos, Cat Noix se vuelva un villano de Ladybug. Al menos, como dije, por unos capítulos. Todo esto gracias a algunos diálogos secretos que hemos visto a lo largo de varios capítulos de esta temporada número 4. El tema aquí es el siguiente. ¿De verdad va a pasar? ¿Esta será el parteaguas de que Cat Noix pueda traicionar a Ladybug y darle los Miraculous, o al menos el suyo, a Shadow Moth? ¿Esto pasará en el capítulo 100? ¿Y qué detalles son los que hemos visto a lo largo de los episodios y que han estado por ahí bien guardados para mostrarnos estas pistas tan claras? Bueno, vamos a empezar con este video porque la respuesta te va a sorprender. Punto número 1. ¿Se viene Cat Noix como villano de Ladybug? ¿La traicionará? Hace un par de días me etiquetaron muchos en un post e incluso me lo compartieron. El cual básicamente pertenece a dos personas llamadas LadyShad-blogger y KikisLuca. ¿Vale? Bueno, lo que decía este post era algo muy interesante y dice, no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces el arco de Cat Noix como villano es real y está a punto de llegar. Básicamente lo que se refiere con esto es que el arco, o sea, el periodo del personaje como villano va a llegar. Y con cuatro veces se refiere a cuatro las pistas que en esta cuarta temporada nos han dejado para darnos este parte aguas de que Cat Noix sí que será un villano del show y probablemente traicionará a Ladybug. ¿Cuáles son esas cuatro veces? Dice, la número uno es en el capítulo Queen Banana y la dos también. Básicamente dice Marinette que un traje es para el supervillano de la destrucción. Posteriormente Chloe dice que se acaba de enterar que se supone que debe de interpretar al supervillano de la destrucción. Todos ya sabemos aquí desde que somos fanáticos, fanáticas de la serie que el poder de Cat Noix no es la destrucción, que ese es el concepto de su kwami y de su poder básicamente. Creo que ahí las pistas son muy obvias, quiero decir, el diálogo está muy explícito como para no pensar en eso, la verdad. Pero esto no es lo único, también en otra ocasión que justamente fue en Simple Man el abuelo de Marinette. Roland dice, espera un segundo, ¿el villano es el gato con el collar? Pero ¿desde cuándo el bueno destruye todo? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Si esto no te parece una pista, si esto no te parecen banderas rojas de decirte, espera, algo están tratándonos de decir con Cat Noix, no sé qué es entonces. Como siempre hemos dicho en todos los videos, hay cosas que se ponen al azar, hay cosas que a veces no vale la pena destacar de la serie, porque muy probablemente están ahí solo porque sí, no porque vayan a significar algo después o algo por el estilo. Sin embargo, en esta ocasión es completamente distinto, en esta ocasión literal nos lo están diciendo a la cara, es inevitable no pensar que esto sí de verdad es una pista. Ahora, basados de ese hecho entonces, ¿qué es un arco? Ahorita lo vamos a explicar más a detalle al final de este video, pero a resumidas cuentas es el periodo de un personaje que sufre una transición, como por ejemplo en un anime les podría resumir en Naruto el arco de la invasión a Konoha por parte de Pain, por ejemplo. Todos esos capítulos, todo ese segmento de historia es un arco, así a grandes rasgos, ¿vale? Dicho esto entonces, ¿de verdad Kat no va a traicionar a Ladybug? Las pruebas están ahí, las pistas están ahí. Esta cosa es real, hijo. Pero, ¿cuándo va a pasar? ¿Kat no a villano es algo factible? Vamos al siguiente punto para analizar todo esto más a detalle y decir particularmente cómo podría traicionarla, por qué podría traicionarla y por qué podría ser algo muy conectado a lo que se dijo en Simple Man. Villano simple, poder simple, pero bastante poderoso. Así que, vamos al siguiente punto. Punto número 2. ¿Kat no a se hará villano? ¿Va a pasar? ¿Va a traicionar a Marinette? ¿Va a traicionar a Ladybug? Muy buena pregunta, sobre todo porque desde hace mucho tiempo, en esta cuarta temporada, se tiene la hipótesis de que Kat no a se convertirá en un villano, más que ser akumatizado. Porque ser akumatizado ya vimos que fue en el capítulo de Kat Blank de la pasada temporada, pero en este caso es completamente distinto. Aquí solo estamos diciendo que se volverá villano, que la traicionará, no que será akumatizado. ¿En qué capítulo sucederá y cómo podría suceder? Vamos a analizar un poco sobre las posibilidades que tiene. Pero antes, por supuesto, trivia del día de hoy. La pregunta del día de hoy, para que me la dejes acá abajo en los comentarios, será la siguiente. Así que presta atención. ¿Qué tanto sabes de Ladybug? La pregunta es, aparte de Kat Blank, ¿cuál ha sido el otro capítulo donde hemos visto a alguien, literalmente Kat Noa, como villano? Pista, es de la primera temporada y alguien se hizo pasar por él, no era él. ¿Cómo se llama ese capítulo de la primera temporada donde Kat Noa, entre comillas, fue villano? Continuemos con el video. Kat Noa traicionando a Ladybug es una teoría desde hace mucho tiempo. Esto es algo bastante viejo, de hecho. Desde la segunda temporada y desde que salió el opening de la segunda temporada, podíamos ver casi a todos los héroes del lado de la paleta de colores de donde pertenecen. Pues del lado bueno, por así decirlo. Mientras que Kat Noa estaba del lado malo, del lado de Mayura y de Hawk Muck. Obviamente esto ya no aplica como tal porque ya cambiamos de opening y así. Pero mucha gente sigue con esa idea de que esto, aún así a pesar de que ya cambió el opening, de que ya pasó algún tiempo, esto todavía podría seguir significando algo. Los accidentes no existen. Lo más probable es que sí y que no. Quiero decir, la gama de colores de aquí de este opening se acopló justamente para eso. No es por una pista ni nada. Pero sí resulta sospechoso que Kat Noa esté del lado de los malos. Así que la teoría de que Kat Noa traicione a Marinette, a Ladybug y se una al bando de Hawk Muck, también viene desde el hecho de que él podría enterarse sobre la verdad de su madre. Y ante eso, creo que lo más lógico sería que se una a su padre porque al final el motivo es uno que les conviene a los dos. Así que eso se ha visto desde hace mucho tiempo. Es una idea que está en el fandom desde hace bastante. Y por eso mismo es que es importante mencionarlo. Sabemos que Thomas Astruc y todo su equipo siempre han considerado muchas de las cosas que el fandom menciona. Ya lo pudimos ver más o menos en algunos capítulos como Oblivio, Kat Blank inclusive, etc. Sabemos que Thomas Astruc y equipo, repito una vez más, están muy pendientes del fandom y de ese digamos fanservice a lo mejor para que puedan acoplarlo a la serie. Aunque se diga que no, la verdad es que sí. Tendríamos que ser muy escépticos para creer que no. Dicho esto, entonces no dudaría que el equipo de Thomas Astruc y Thomas Astruc inclusive, sí tenga planeado esto. Además de ser algo que naturalmente podría suceder. Ya ni siquiera por ser una teoría del fandom popular, sino porque dentro de lo que es lógico y natural, Kat Noa sí podría traicionar a Ladybug si se entera sobre lo de su madre. Más aparte otros factores que podrían influir. Así que Kat Noa como villano no es una idea descabellada. ¿Cree que asuste a los niños? A los niños. Les va a dar pesadillas a los padres. Quizá para muchos lo sea, pero realmente si lo pensamos con frialdad y con todos los factores de su madre y así. Más aparte, lo que ha estado sucediendo en esta temporada 4 sobre ya no sentir tanta confianza hacia Ladybug y demás, creo que hace bastante evidente este hecho, ¿saben? Entonces, sinceramente sí creo que esto va a llegar a suceder en algún momento y en algún punto, no lo dudaría. Hay una posibilidad de que no, por supuesto, pero ahí está. Es una teoría popular, las pruebas han estado desde hace más de dos temporadas y también es naturalmente posible, lógicamente posible y humanamente posible, diría yo. Pero aún así dicho esto, entonces, ¿en qué capítulo sucederá? ¿Lo veríamos por un capítulo nada más? ¿Cuándo lo veríamos? ¿Y qué pasaría? ¿Y por qué razón? ¿Y cómo se conecta con lo que se dijo en Simple Man? Que en Simple Man justamente se dijo que el poder más simple o que un poder no tan poderoso así como vistoso vaya sería el más peligroso. Bueno, ahorita entenderás cómo se conecta todo eso. Vamos al siguiente punto para explicarlo. Punto número 3. ¿En qué capítulo podría suceder esto de Cat Noa traicionando a Lady Bird? ¿Y cuánto durará? ¿Y qué pasará? Y entramos a un terreno de teorías locas. Ya saben que aquí nos encanta hacer eso. Lo más probable es que esto ocurra en yo creo que podría ser el capítulo 100. Digo que podría suceder ahí no solo porque es un capítulo muy esperado, sino porque ya como que la premisa del episodio en el guión nos lo estaba demostrando. Cat Noa no fue a ayudar a los héroes. No necesariamente porque no haya querido, sino porque estaba con Natalie y a lo mejor eso se lo impidió. Puede ser, pero el caso es que la premisa es que Cat Noa está ausente en el episodio. Y el hecho de que esté ausente pues ya podría implicar bien muchas cosas. Creo yo que ese capítulo no confirmó nada porque puede cambiar, pero es un spoiler que ya está confirmado. Que en ese capítulo Shadow Mood conseguirá los Miraculous. No está confirmado que en ese capítulo, pero sí está confirmado que los obtendrá. Seguramente todo esto va a ser reparado por Bonix y todo eso. Pero el hecho es que ahí está. Ahora, sabemos que Gabriel en el capítulo Sentibubbler mencionó que Marinette cometería un error. Y que cuando eso sucediera se iba a aprovechar. Un error no tan vistoso porque Ladybug nunca comete errores. Eso fue lo que dijeron básicamente. Dicho entonces en otras palabras, seguro que el error que cometa Ladybug va a ser uno que ella no note. Que ella no note que cometió explícitamente. Y ese error creo que hemos estado viendo que ha sido no avisarle a Cat Noir que iba a prestar su Miraculous. No confiar en Cat Noir. Tratarlo un poquito como un cero a la izquierda ahora con la aparición de Rena Furtive. Todo esto ha hecho que Cat Noir, como hemos visto en algunos capítulos de la serie, baje su nivel de confianza hacia Ladybug y se sienta mal, se sienta traicionado y se sienta reemplazable. Que de hecho, ahí va la premisa de todo esto. Si tú te sientes reemplazable de un equipo y sientes que ya no aportas nada. Y sientes que en cualquier momento te pueden cambiar. Te pregunto yo a ti. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías naturalmente? Yo creo que la respuesta sería bajar tu desempeño con ese equipo, ¿cierto? Ya no ayudarles tanto porque obviamente te enojarías, te molestaría. Yo creo que eso sería lo más natural o lo que la mayoría de las personas harían. Claro que lo más fácil sería hablarlo, obviamente. Pero ese es el problema humano que todos tenemos, la comunicación. El caso es que seguramente pasaría eso. Y luego entonces si ves que la dinámica no cambia, pues lo más probable es que si tú quieres seguir siendo proactivo, ¿qué es lo que harías? Lógicamente creo que todos cambiaríamos de equipo o iríamos a otro lugar donde sí nos tomen en cuenta, ¿verdad? Y si aplicamos esto a Ladybug, ¿qué pasaría si esto sí sucede de verdad? Y entonces como Cat no se siente reemplazable, como lo dijo en Wishmaker, como ya se siente un cero a la izquierda para Ladybug, como pudimos ver en capítulos como Sentibubbler o Rocketeer, ¿qué pasaría si cambia de bandos, si cambia de equipo? Pues ¿qué otro equipo hay con Miraculous y con portadores? Exactamente, el de Shadow Moth y el de Mayura. Bueno, Mayura ya no tanto, pero Shadow Moth. Oh, oh, no me digas. ¿Qué pasaría entonces si por esta razón también Cat no cambia de bando? ¿Qué pasaría si en el capítulo 22, esa es la razón por la que está con Natalie? ¿Qué pasaría si desde la segunda temporada en el opening sí nos estaban diciendo esto? Pero, ¿qué pasaría? ¿Se imaginan? Va a doler. Creo que esto ya hace más factible ese hecho. Creo que ya viéndolo de ese lado, probablemente ese sea el error de Ladybug, hacer que Cat no se sienta así. Obviamente Ladybug pues no lo nota porque no es un error explícito que esté cometiendo. Pero sí es un error que está ahí, que está sucediendo y que lo está haciendo sin querer, obviamente. Porque bueno, también hay que decirlo. Obviamente Ladybug no tiene intenciones de hacer que Cat no se sienta mal para nada. Tampoco se trata de eso. Y entre comillas podríamos verlo como algo muy simple, ¿verdad? Como justamente se dijo en Simple Man. Una cosa simple, un poder simple o quizá incluso un error simple entre comillas puede desembocar en algo muy peligroso. ¿Cierto? Creo que ahí está también el motivo, la razón y todo esto. De verdad, no lo habíamos pensado a lo mejor de este modo, pero sí. Además, recordando también los diálogos que mencionamos al inicio de este video. El de Queen Banana y este último de Simple Man. O sea, es que es literalmente, nos están diciendo, super villano de la destrucción. El bueno destruyendo todo. El villano es el gato con collar. O sea, es que las pistas están ahí. Las pistas están más que claras si me lo preguntas. Están ahí, casi casi nos lo están diciendo con bolitas y palitos. Entonces, yo creo que va a suceder. Obviamente, creo que esto provocaría que Shadow Moth consiga los Miraculous. Tan solo imagínense que Gabriela Gress ya nada más tenga por sí mismo el Miraculous de Cat Noir. Obviamente, ya tiene la mitad de la batalla ganada. Y luego Ladybug sin Cat Noir ya vimos que es muy necesario. Como justamente el guión de este capítulo 22 al inicio nos lo demostró. No podían derrotar a la Kuma porque no tenían el poder de Cat Noir. Lo cual demuestra lo necesario que es para el equipo. Así que definitivamente Shadow Moth ya tendría la batalla ganada con esto. Y probablemente este sea el capítulo donde suceda aquello. Ahora, hablando acerca de lo que mencioné al inicio. Un arco argumental básicamente se constituye de varios capítulos. O al menos de un periodo de tiempo considerable. Por ejemplo, en una película podríamos decir que son minutos, incluso horas. En una serie podríamos decir que son capítulos y así. En Miraculous Ladybug lamentablemente decir que va a haber un arco argumental es decir mentiras. Porque sabemos que la serie es autoconclusiva. A menos que haya un especial de dos capítulos o de tres. Como lo fue la batalla de las reinas en la segunda temporada. Un arco en Miraculous Ladybug nunca va a existir. Lamentablemente. Ya que son capítulos autoconclusivos. Todo tiene que iniciar en el capítulo. Y todo tiene que terminar en el capítulo. Es difícil contar una historia así, por supuesto. Pero no va a suceder lamentablemente. Así que no podemos esperar un arco argumental de esto. A lo más, esto sucederá solo en un episodio. Y probablemente, después de esto, lo más seguro es que Bonix tenga que intervenir. Digo, al final de cuentas. Que Shadow Mod consiga los Miraculous de Ladybug y Cat Noir sería el acabose para absolutamente todos. Por lo que al final entonces podríamos decir. Que si esto sucede, será solo en un capítulo. Pero al final, todo se va a reiniciar. No esperemos ver a Cat Noir como villano en la quinta temporada o algo por el estilo. Pero eso sí, lo vemos bastante factible. Creo que, después de ver este video. Tú mismo o tú misma te has quedado ya sin dudas. De que la serie nos ha estado tratando de decir esto. Y de que si no se cumple, ok, no se cumplirá. Pero si sí se cumple, las pistas habrán sido bastante evidentes. Aunque la probabilidad de que esto se cumpla es bastante, bastante grande a decir verdad. En fin, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Te gustaría ver a Cat Noir como villano? ¿Te gustaría ver que traicione a Ladybug? Tú déjalo acá abajo en los comentarios y yo te leo. Ya saben, a las respuestas que estén correctas les damos corazoncito. De la trivia quiero decir. Así que sin más que decir, ¿qué opinas acerca de esto? Espero que este video te haya gustado. Y sin más que decir, yo me despido del video del día de hoy. De tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre otro detalle que a lo mejor no notaste. Pero que podría indicarnos que Ladybug ya se enamoró de Cat Noir. Te recomiendo que vayas a ver ese video porque ya se nos pegó la ceguera de los personajes. De verdad. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre todos los capítulos de Miraculous Ladybug. Que se vienen para este mes de octubre. ¿Cuáles se van a estrenar? ¿Cuándo se van a estrenar? Todo lo que tienes que saber está en ese video. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.